Saturno es un planeta que se ubica cada 28 años en el mismo lugar en el que estaba cuando vos naciste. Cuando Saturno se ubica en ese lugar, significa que llegó el momento de ponerse serio, de dejar de ser superficial. Es el momento en el que la ley aparece. Te vas a venir a vivir conmigo, ya ves. ¡Antonio! Buen día. Te pones así, para que vos hagas lo que tenés que hacer. Justicia. Los nacidos bajo el signo de Géminis tendrán una semana crítica en sus vidas. Típico geminiano, con mi mamá te callaste la boca. Los hermanos que estaban alejados, se reunirán en un abrazo eterno. Hice algo malo. Salud, tenga cuidado con los objetos cortantes. ¿Cuál es tu confesión? Que maté a tu hermano. Aprende más. Hoy vas a pagar lo que hiciste hace 46 años. Yo ni me acuerdo de la época. ¿No te acordás de cómo te rías de mi madre? Te voy a matar, Rafael. Yo no bato a cualquiera. Que quedás separada del caso. Acá de mezclar lo personal en todo esto. Yo estoy mezclando lo personal. Vos me decís lo de los hijos y yo estoy mezclando lo personal. Es Antonio. El programa no me ayudó. Es que tiene razón. Yo no tengo nada que hacer acá. ¿Qué importa que él tenga razón? Yo sé que puedes pensar. Los cuatro estaban en la misma posición, representando el símbolo de Géminis. Eran hermanos. Vos lo vas a ganar. Yo sé cómo terminar con vos. Ingenuidad te condena. Tu mundo se va a venir abajo. Y yo voy a verte caer.